Es clave preguntarle algo con mucha sinceridad, el presidente Gustavo Petro está dentro de un plan contra Uribe, donde en la mitad está Mancuso. Pero Vicky, me hago responsable no como partido, individualmente dicho, no me cabe ninguna duda. Están en una estrategia para traer a Mancuso, utilizarlo políticamente, llevarlo por las regiones de Colombia con la justificación de gestor de paz, poner a la JEP, en el sentido de cómo lo han hecho, a recibir a Mancuso con una figura absolutamente reforzada. Ahora, que debo insistir mucho en esto, desde el punto de vista jurídico, no existe, no es procedente en ningún apartado legal que quedó la figura de la justicia. Es una decisión que ellos denominan excepcional. Cuando ellos dicen excepcional es que se transgredió la norma, inclusive la que desarrollaron para la JEP específicamente. Claro que hay un ánimo de utilización política de la figura de Mancuso. Aquí no hay ánimo de paz ni de gestoría de paz. Si fuera así, Vicky, estarían haciendo un tratamiento con todos los otros miembros de autodefensa. Varios de ellos que también llegaron extraditados, otros que quedaron allá, ¿por qué no los han invitado? Hablemos de nombres propios. ¿Por qué no llamaron a Jorge 40 o a Tuso Sierra, que también ha dicho que allá fueron a buscarlos los mismos que buscaron a Mancuso? ¿Por qué no han buscado a los demás para decirles, venga, tratemos este tema de manera general? Les sirve un nombre. Salvatore Mancuso, Vicky.